A partir del día de hoy, abriremos dos nuevos módulos de instrucción para nuestra próxima carrera vertical, la séptima, en esta ocasión. Uno de ellos estará instalado en el Hospital Dr. Juani Menchaca, en el área de consulta de primera vez, en el consultorio número 10, y el otro en el Hospital Fray Antonio Alcalde, en el recinto que lleva el mismo nombre, recinto Fray Antonio Alcalde, entonces ya no hay excusas para no inscribirse. Muchas gracias.